Bienvenidos a su mundo bebo, suscríbanse y lleguemos a la meta de 2 millones de suscriptores Gracias por apoyar su canal y suscribir la música Ey, eso ahí sabe dulce como candy, le di una Mercedes, andaba en un Camry Tú ya sabes dónde you can find me Ella tiene un cuerpo fenomenal, si no es ropa de diseñador, no se pone na' Maybe for real, tú me pones mal, pa' su cumpleaños va a comprarle un auto de mal Pa' que tenga un happy birthday, pa'arme en el Manhattan y en Isla Verde Si la ven llegar conmigo, ellos se muerden, ey When we fucking say my real name, yo soy un player, baby, como you have known Si lo hace rico, puede que de ti me adueñe Cuando se queda conmigo, ella no duerme, está a punto de ganarse el Birkin' Back Hermes You're a bad girl, I can see it in your eye Always in my mind, baby, tell me why Tengo el creepy view when I get high Pull up with your friends, so I'm on my way with J.I. Ay, ella me tiene hablando Spanglish Ey, baby, don't you understand me Ey, eso ahí sabe dulce como candy Le di una Mercedes y andaba en un Camry Tú ya sabes dónde you can find me She got a nigga speakin' Spanish I'll make you learn a different language I don't wanna leave you stranded Since late the way I feel just so you understand it Don't wanna say get through, get it What you want, you gon' get it Nobody gon' fuck you better, you know that I can tell when you fed up Need someone to keep your head up I know you don't wanna let up Don't hold back, no Know you hate it Assuming I'm doin' something I'm not Is always your favorite, alright You know I hate it Peepin' your movements You always assume what you be doin' It's alright Cara de niño, arma de hombre Cara de niño, arma de hombre Tell me what you want from me Tell me what you want from me, oh, oh Tell me what you want from me Tell me what you want from me, oh, oh, oh Ay, ella me tiene hablando Spanglish Ey, baby, don't you understand me Ey, eso ahí sabe dulce como candy Le di una Mercedes y andaba en un Camry Tú ya sabes dónde you can find me Oh, 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 oh Ella me tiene hablando Spanglish Oh, 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 oh Baby, don't you wanna understand me Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Oh, 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 oh Gracias por ver el video.